El colegio, por favor, lo que tiene que ser un premio, el gobierno de Cielo, 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 el gobierno de Yo voy a pedir que se sienten estos tiempos y escuchen la participación, él y él en el turno. Cuando se les cae su tiempo, yo se lo voy a quitar. Mientras tanto, usted tiene que callarse la boca y se cae sus tiempos. ¡Otra voz! ¡Otra voz! ¡Otra voz! ¡Muchas gracias! ¡Utra voz! ¡ börja esa parte! ¡ lad! ¡Muchas gracias!